Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar y todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar y todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos El amor no conoce el final El amor no conoce el final Y nunca llorar, y nunca llorar, y nunca llorar